Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14, y también de la Mañanera 360. Preguntarle, presidente, ¿cómo avanza la adquisición de las 13 plantas de Iberdrola? ¿En qué paso se encuentra esta compra? Preguntarle por qué se habla de que la adquisición de estas plantas podría representar o representa una nacionalización. Tenemos entendido que el secretario de Hacienda se encuentra afinando los detalles de esta compra. ¿Cuáles serían los más importantes? Y también preguntarle su opinión de las voces que señalan que Iberdrola se va de nuestro país por el acoso del gobierno. Este sería el primer tema, presidente, por favor. Bueno, mire, en efecto se han manifestado muchas opiniones. Nosotros consideramos que fue una muy buena decisión y creo que conveniente para las dos partes. Iberdrola inicia su actividad empresarial en México, a partir de la privatización de la industria eléctrica. Es de las primeras empresas que obtienen permisos para generar energía eléctrica en nuestro país. Un poco de historia. Antes de Salinas, toda la energía eléctrica que se producía en México, generaba la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo a la Constitución, solo la Comisión Federal de Electricidad, el Estado, la Nación, podía llevar a cabo actividades de generación y de distribución. Y venta de la energía eléctrica. Cuando llega Salinas, hace una reforma a una ley secundaria, ni siquiera a la Constitución. Y empiezan a dar permisos a particulares. Antes de eso, como se hizo en todas las privatizaciones, la gente de más edad seguramente lo recuerda, echaron a andar una campaña para justificar la entrega de estos bienes nacionales o el manejo exclusivo de estas actividades económicas de parte de la Nación o del Estado para poder entregar estas actividades a particulares. En ese entonces, a lo mejor lo recuerdan algunos, empezaron a hablar de que nos íbamos a quedar sin energía eléctrica y que por lo mismo hacía falta que se abriera el sector eléctrico para la inversión extranjera. Antes ya había sucedido. Cuando se entregó teléfonos de México, hubo también una campaña de que era muy malo el servicio. ¿Cómo lo hicieron cuando iban a vender las líneas aéreas? Que era muy malo el servicio de Mexicana, muy malo el servicio de Aeroméxico. Bueno, en todos los casos. Siempre han recurrido a eso. Con la llamada reforma energética se hizo lo mismo. Bueno, acuérdense de aquella campaña. Tenemos un tesoro los mexicanos en el fondo del mar. Solo que no podemos extraerlo porque se necesitan cambios a la Constitución. Un tesoro en el fondo del mar. El petróleo. Pura mentira. Sí existe el petróleo en las aguas profundas. Pero no iban por el petróleo de las aguas profundas. Que dicho sea de paso, cuesta mucho extraerlo. Iban sobre el petróleo que está en tierra y en aguas someras. Pero así prepararon el terreno. Todo con el uso de los medios que desde hace mucho tiempo ya no informan, sino manipulan. No todos, desde luego, ¿no? Nos dijeron de que si se privatizaba la industria petrolera, iba a llegar inversión extranjera a raudales. Que íbamos a aumentar la producción hasta en cerca de tres millones de barriles diarios. Que iba a bajar el precio de las gasolinas, del diésel. Todo eso, puras mentiras. No llegó inversión extranjera, porque sí llevaron a cabo la reforma energética. Entregaron 110 contratos. Solo tres están en producción. Tres campos de los 110 que entregaron, que están en producción. En total deben de estar extrayendo como 40 mil barriles de los tres millones que ofrecieron. Desde luego que no bajó el precio de las gasolinas y del diésel. Es hasta ahora que paramos la privatización, las llamadas rondas, la entrega de las zonas petroleras. Y estamos llevando a cabo una política distinta. Buscando la autosuficiencia energética. En que podemos garantizar que no aumenten los precios. Y están bajando. Lo que no sucedió. Después de la reforma energética. En el caso de la industria eléctrica, fue lo mismo. Ofrecieron de que iban a bajar los precios de la luz. Y no. Pero sí entregaron contratos. Para autoabasto, productores independientes. Y ya con Cedillo, pues se amplió. Esta política comenzó con Salinas. Pero no se avanzó mucho. Yo creo que Iberdrola aparece con Cedillo. Salinas es impulsada porque, acuérdense que el asesor económico de Salinas era Claudio X. González. Papá. Y luego uno de los hijos se hizo socio en una planta de Iberdrola en Tamasuchal, San Luis Potosí. Una que, por cierto, ahora ya se está adquiriendo. Una de esas. Son dos plantas ahí. Tamasuchal es una y Tamasuchal es dos. San Luis Potosí. Bueno, pues con Cedillo comienza. Por eso cuando hablan de chatarras, pues tomemos en cuenta que estas plantas, las más antiguas, se produjeron hace 40 años. En promedio son 18 años de vida de estas plantas. Las más antiguas, 40 años. No sé si 18 o 28. Creo que tenemos el dato. Planta por planta. Porque es importante que se conozca de cuánto, de cuándo datan estas plantas. Este parque de plantas trece plantas doce de ciclo combinado y una eólica tienen un promedio de vida útil tres veces superior al promedio de vida útil de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, son más nuevas que el promedio de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y por qué razón? porque lo que querían era que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad se volvieran chatarra, como lo hicieron con la petroquímica, para que la Comisión Federal abandonara el mercado eléctrico y todo el mercado eléctrico quedara en manos de particulares. al grado de que cuando nosotros llegamos a diferencia de las refinerías teníamos una participación en la producción de energía del 54% y hoy tenemos 39% ¿por qué tanto las limitantes de no permitirle a la Comisión subir su energía a las líneas de transmisión como la antigüedad de las plantas y el crecimiento de la demanda y la entrada en operación de nuevas plantas particulares pues fue cambiando la proporción de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de 54% a 39% y las particulares ya tenían 60% o ya tienen 60% hoy entonces con la operación que llevamos a cabo ese 39% se convierte en 55% por eso hablo de nacionalización y con lo que estamos haciendo para el año próximo calculamos que vamos a tener aún con la antigüedad de algunas plantas de la Comisión Federal vamos a llegar al 65% en toda la generación de energía eléctrica a ver si cuando iniciaron las operaciones comerciales del 7 el 22 23 2006 2019 esta es 2005 2002 2016 2017 2000 1998 esta es de las más antiguas Altamira entonces no son chatarra hay una buena caricatura pero no voy a ponerla aquí de quienes son los chatarras este por eso fue muy buena la operación si nosotros nos proponemos construir estas 13 plantas nos llevan 10 años y termina el sexenio la Comisión Federal de Electricidad como una empresa minoritaria entendemos que el Secretario de Hacienda se encuentra a